Este es mi ciudad y me queda bien, el swing que tiene es algo natural. Este es mi ciudad y me siento bien, el problema es internacional. Este es mi ciudad y me queda bien, el swing que tiene es algo natural. Nos encontramos en el Parque de la Independencia de la ciudad de Pina del Río. Pero no siempre se llamó, no siempre se llamó Parque de la Independencia. Aquí existía la plaza, una plaza que fue inaugurada en la etapa colonial. Era la plaza de la ciudad pinareña. Fue creciendo y a su alrededor fueron construyéndose un grupo de edificaciones que hoy son emblemáticas para la cultura pinareña. Tenemos el Archivo Provincial de Historia, tenemos el Consejo Provincial de las Artes Visuales con su galería. Además tenemos el Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura en Malo Noviná. Y también la sede del gobierno provincial está en los alrededores del Parque de la Independencia. La casa del maestro, del pintor premio nacional de las artes plásticas, Pedro Pablo Oliva, están en este Parque Pinareño. Todos los pinareños tenemos una historia que contar, algo de sus bancos, cuando nos sentamos, cuando nos viamos, cuando vinimos a ver la actuación de una orquesta. Y también las fotos que nos hemos tomado junto a esa palma real que existió hace mucho tiempo y que se volvió a sembrar en el mismo lugar donde siempre estuvo la palma real que está en nuestro Parque de la Independencia. Los mazones también hicieron sus labores acá. Los mazones tienen sus tajas de recordación de importantes momentos de la historia pinareña. La pregunta que nos hacemos en este momento, para que quede en la memoria de todos los que están viendo nuestro programa, es cuál fue la fecha exacta en que nuestra antigua Plaza de Armas comenzó a llamarse Parque de la Independencia. Primero, debemos decir que fue una propuesta de la mambizada pinareña que se le llamara Parque de la Independencia. Y no fue después del triunfo de la Revolución ni en esa etapa neocolonial. Fue realmente el 4 de enero de 1899, desde que esta plaza se comenzó a llamar Parque de la Independencia. Y pretendemos caminar la ciudad y hablar de muchos de esos lugares que tienen una anécdota, tienen algo confrontarnos, porque en realidad esta es nuestra ciudad. Y me queda bien, el swing que tiene es algo natural. Es perjudicial. Y me siento bien, el problema es internacional. Es perjudicial. Y me queda bien, el swing que tiene es algo natural.